Aún si todo cae Sé que todo va a estar bien Si todo sale mal Sé que no será el final Tú que me sostienes Y que no me dejarás Jesús conmigo está Eres Dios soberano Todo está en tus manos Ya no temeré En tu amor confiaré Cuando dudo me recuerdas Que tu gracia me sustenta Ya no me preocuparé Sé que todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien En cada temporada Mi canción a ti será En medio del desierto Mi corazón formando estás Tú que me sostienes Y que no me dejarás Jesús conmigo estás Eres Dios soberano Todo está en tus manos Ya no temeré En tu amor confiaré Cuando dudo me recuerdas Que tu gracia me sustenta Ya no me preocuparé Ya no me preocuparé Sé que todo va a estar bien 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 Bondad que no se entiende Mi amor que se comprende Asombrado estoy de ti, mi Dios Y en todos mis días Tu gracia merecida me seguirá Me cubrirá Me cubrirá Me cubrirá Me cubrirá Un acto no se entiende El amor que se entiende El amor que se comprende Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Aun en tinieblas y fuertes tormentas Enfrente batallas y guerras violentas Eres refugio, renuevas mis fuerzas Lo bueno llegará Aun en tinieblas y fuertes tormentas Enfrente batallas y guerras violentas Eres refugio, renuevas mis fuerzas Lo bueno llegará Lo bueno llegará Ah Lo bueno llegará Lo bueno llegará Lo bueno llegará Lo bueno llegará